1, 2, 3 La llama de cada niño En el de la pobata de la tribu Ya van a estar estudiando Acá, 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 porque queremos la grabación Queremos la grabación, Markievi Hubo fuerte Dale, dale, dale Somos los arrugas, no necesitamos tu ayuda A la hora de entrenar Porque no es una locura Dale, los varones moviendo la mueca atrás Sí, pero está bien armadita Está bien armadita A ver Escuchen Escuchen Eso es corta estandarte De los dos grupos 20 razones, 1 objetivo Chaná nunca será vencido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!